Muy buenos días, pues bueno, y la temperatura ya está alcanzando 22 grados centígrados cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos. Eso nos indica, por supuesto, que el termómetro va a elevarse rápidamente esta jornada. Ya le habíamos estado comentando que al menos para miércoles y jueves las temperaturas iban a ser un poquito más calurosas. ¿Qué le parece si lo vemos un poco más adelante por lo pronto? En cuanto a la imagen de satélite se refiere, observamos la corriente en chorro generando nubosidad alta en diferentes puntos del noroeste y del norte del territorio nacional. Además de aquí en el noreste, precisamente una capa de nubosidad alta está dominando durante las últimas horas. Esto va a estar generando el día de hoy un cielo medio nublado. En cuanto a la precipitación, prácticamente ya descartada aquí en la región noreste del país. Si acaso el cielo medio nublado le comentaba, pero en cuanto a lluvias es escasa tanto en la región como en buena parte del territorio nacional. Hablando ahora sí de las condiciones a detalle para este miércoles, mitad de semana, hay que ir haciendo nuestros planes. Primero que nada considerando que el fin de semana hay que adelantar nuestro reloj una hora. Ya tenemos aquí el gráfico listo para que no se le vaya a pasar. Recuerde, el sábado antes de dormir pues ya hay que adelantar nuestro reloj para que no se le haga tarde. Hablando ahora sí de las condiciones para hoy miércoles, vamos a alcanzar una temperatura máxima de 33 grados centígrados. El ambiente cálido, bochornoso esta tarde, le comentaba, vamos a continuar con un cielo mayormente nublado esta mañana, medio nublado por la tarde. Pero hasta el momento ya tenemos descartada la lluvia y esta noche la temperatura va a estar alcanzando cerca de los 23 grados centígrados. Y el panorama para los próximos días de muchos cambios sin duda alguna. Y es que podemos observar como al menos para mañana jueves el valor mínimo lo estimamos nuevamente entre los 21 y los 22 grados. Y ya por la tarde estaremos alcanzando cerca de los 36, un ambiente aún más caluroso. El viernes ya por la tarde o noche no se descarta la presencia de algún chubasco. Esto por la llegada de un frente frío. Todavía el viernes estaremos alcanzando cerca de 32 grados con un cielo medio nublado. Y le reitero, la posibilidad de chubascos especialmente durante las últimas horas de la jornada. Y ya para el sábado por el paso de este sistema frontal ahora sí baja la temperatura esperando un ambiente moderadamente fresco. Al amanecer el valor mínimo para el sábado va a ser de 15 grados. Ya por la tarde estaremos alcanzando solamente 21 con un cielo medio nublado. Y tenemos también posibilidad de lluvia para ese día. El domingo ya descartada la precipitación. Soleado mínima de 14. La máxima el domingo se mantiene estable alcanzando 26. Y sería el lunes cuando ya vuelve a subir el termómetro. Cielo soleado y la temperatura se nos va a los 30 o 31. De todos modos los invito a que se mantengan muy al pendiente del pronóstico. Y los estaremos actualizando los próximos días. Por lo pronto en el estado de Nuevo León, medio nublado el día de hoy. Las temperaturas en general desde los 30 hasta los 34 grados en diferentes sectores. Para Tamaulipas también hoy tenemos descartada la lluvia. Hablamos de un cielo medio nublado. Las temperaturas varían. Vamos desde los 30 grados en el caso de Matamoros y también en el puerto de Tampico. 33 o 32 en Nuevo Laredo. En el área de San Fernando. 38, lo escucho bien en Ciudad Mante, la temperatura bastante calurosa. Y en el caso de San Fernando, ya le comentaba, y de Reynosa las máximas se nos van por ahí de los 32 o 33. Ya por último, en el estado de Coahuila, las condiciones de cielo medio nublado dominan. Y las temperaturas también varían desde los 28 hasta los 32 o 33 grados. Es la información del estado y pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante. Por lo pronto, continúe con nosotros en esto que es telediario. Hay más información del otro lado del estudio. Adelante. Que es temperatura agradable a 22 grados, ¿no, Marilu? Sí, Josué, buenos días. Buenos días a todos los que nos atendizan ya a esta hora. 21 o 22 grados la temperatura a esta hora de la mañana. Pero precisamente eso nos indica que hoy el termómetro va a aumentar rápidamente. Calor para esta tarde, 32, 33 grados. Bochornoso, eso sí. Y vamos a continuar con algo de nubosidad presente. Aunque ya la lluvia, al menos para el día de hoy, queda descartada. Pendientes del pronóstico del tiempo en punto de las 8.30 porque hay cambios para los próximos días. Perfecto para el fin de semana para hacer planes. Gracias, Marilu. Así amanecemos aquí interviendo.